En edición 5 recibimos al platero Daniel Bravo para charlar sobre su actualidad, la conformación de la Asociación Entre Rihanna de Plateros y cuáles son las líneas de investigación que vienen llevando adelante en la provincia. Bueno, gracias por la invitación. Y lo que estoy haciendo es lo de todos los días. Trabajar para aquellos clientes que solicitan las piezas. Por suerte tengo bastante trabajo y un trabajo continuo. Y además de eso, dedicándome un poco también a la Asociación de Plateros que hemos conformado hace un año, que obtuvimos la personería jurídica en febrero del año pasado. Este año hicimos la primera asamblea anual. Y bueno, con un conjunto importante de plateros, más de 23 plateros que conformamos la asociación, estamos llevando adelante distintas actividades para lo que es la visualización del oficio del platero, lo que ha sido la importancia histórica aquí en la provincia. y se está realizando un trabajo de investigación que lo está llevando adelante una de las integrantes de la asociación, que es la profesora Griselda de Paoli, que también es historiadora, junto con un conjunto de plateros de Oroverde y de Paraná, que están haciendo un análisis de las piezas de cuño entrerriano, que se encuentran en el Museo Leguizamón de la ciudad de Paraná. Bueno, ese trabajo de investigación se realiza para establecer los parámetros de lo que son el estilo entrerriano, ya que en todos los libros que vemos, los autores desde Buenos Aires nos califican como platería litoraleña, mezclándonos con la República Interamericana de Uruguay, Corrientes, Santa Fe, y sin embargo, Entre Ríos ha tenido, digamos, su característica como estilo de platería, y nosotros vamos a tratar de establecer esos parámetros del estilo para que ya queden, digamos, conformados para el futuro. Además de eso, también se hizo un relevamiento a través de los censos que se realizaron a través de 1930 o 30 y pico, en la provincia, en donde se encontró más de 130 plateros que no figuraban en ninguno de los libros de actualidad, en donde se reconoce también o figuran, no solamente el platero cabeza de familia, sino que también están los hijos aprendices, a veces la mujer acompañaba en la tarea también del oficio, y por lo tanto en aquel tiempo se registraron como tal, por eso también merecen un reconocimiento en esta búsqueda de la historia de la platería que estamos realizando. Daniel, bueno, nombraste esto y me parece muy interesante, que tiene que ver con las características históricas de la platería entrerriana. ¿Qué podés contarnos? Así, bueno, a grandes rasgos sé que esto es parte de una investigación, que probablemente hay muchísimo material, muchísimos detalles, pero bueno, para compartirnos un poco cuáles son las primeras características que ustedes identificaron en las piezas para decir, bueno, esto es de la vertiente entrerriana de la platería. Sí, para empezar hay que hacer un poco de historia, ¿no? Cuando se crea el virreinato del río La Plata y vienen los españoles adinerados, empieza ahí el consumo de platería aquí en la Argentina con elaboración de aquí, ¿no? Entonces vienen plateros de Europa, de distintos lugares, de Italia, de Francia, de Portugal, de España, de Inglaterra, y cada uno traía su estilo. Pero aquí se encuentran con una realidad que era la situación socioeconómica de cada una de las regiones y también los usos y costumbres que se iban produciendo, parte por los gustos y parte también por esa situación socioeconómica. Entonces había lugares donde había dinero para comprar buenas piezas, había regiones en las que no. De ahí se fue un poco conformando o se fueron llevando adelante estos procesos en donde todas estas cuestiones convergen y terminan dando como resultado un estilo regional o un estilo local o un estilo provincial como es el caso nuestro. Que eso se da también por la capacidad del platero, es decir, hay plateros que podían tener una gran capacidad de cincelado, por ejemplo, y hay otros que no, porque en el fondo la construcción de las piezas en la platería es todo similar, lo que le da la diferenciación es el ornamento, y el ornamento responde a los estilos, a la estructura de los estilos. Entonces estos estilos, el rococó en principio, el barroco, después un poco vino el estilo bizantino, más liso, fue dando en distintos lugares, con esto que te explicaba, la transformación, digamos, que llevó adelante el estilo que fue quedando, y que esto fue un proceso, te hablé de Virreinato del Río de la Plata, hasta el día de hoy. Entonces, los talleres de platería que se fueron conformando y las enseñanzas que se fueron dando, fueron base a este tipo de situaciones que se iban dando. Eso hizo que, por ejemplo, muy concentrado en la ciudad de La Barría, un estilo barroco, muy barroco, de un platero francés, de apellido Arce, Damaso Arce, impuso, digamos, en esa región, y se conoce hasta el día de hoy como el estilo la barriense. Después, en la provincia de Buenos Aires, con ya una mezcla del bizantino y del gusto del gaucho de provincia de Buenos Aires, hubo una mezcla con el liso, sin duda, el gusto porteño fue más hacia el liso, hacia el estilo de la platería inglesa, y aquí en Entre Ríos, la influencia del barroco, del rococó portugués, también hizo de que nuestra platería sea un poco cargada. No obstante esto, podemos encontrar desde piezas muy cargadas de cincelado, hasta piezas que son cinceladas al agua, que es un cincelado muy suave. Por eso, como característica de los estilos, en cuanto a lo que es la platería entrerriana, nosotros hemos detectado en la estructura de los diseños el encajonamiento, que se llama, es decir, el dibujo realizado dentro de un encuadre en cualquiera de las piezas, sea un cabo de plata, una vaina, un mate, no un cincelado, o mejor dicho, un ornamento de dibujo libre y suelto, sino que más bien estructurado dentro de espacios determinados. Entonces, eso es una de las características de nuestra platería, más allá de esta mezcla que te decía del barroco con el rococó. Muy interesante todo esto, Daniel. Así que, bueno, adelante en estas investigaciones para seguir encontrando, bueno, cuáles son los sellos, las marcas, aquello que caracteriza mucho a nuestra artesanía, nuestra artesanía litoral. Bueno, charlando un poco, recién me comentabas que parte de la asociación está compuesta por gente de diferentes puntos de Entre Ríos y algunos de lo que es el oeste, Entre Ríos, Paraná, bueno, Diamante. Contame un poco cómo fue la participación en este simposio que vos estuviste hace poquito en Paraná Campaña. Sí, bueno, eso fue en realidad una invitación del presidente comunal Juan Lel, de Alea Pazencuter. Él es un hombre apasionado por la platería, es un coleccionista. Y, bueno, dentro de las actividades culturales de la comuna decidieron hacer un encuentro, una charla sobre platería donde participamos ahí en un panel quienes hablaron del gaucho y su costumbre, quienes hicieron disertaciones acerca de algún platero entrerriano, como fue el platero apellido Carrincarte, y un poco también se habló de la historia de la platería. Yo hablé un poco acerca de los estilos y también participó un señor Robert Retamar de la República Oriental Uruguay que presentaba un libro en donde hay toda una recopilación de las casas que importaban cuchillería en la República Oriental, y que también vendían cuchillería con cabos y vainas de plata, de plateros locales de ahí de la República Oriental. También un pequeño relevamiento de lo que es los plateros, que ha sido los plateros en la República Oriental, y ya anunciando su nuevo libro, que creo que sale a fin de este año o partir del año que viene, ya orientado a lo que ha sido la historia o la bibliografía de los plateros de la República Oriental del Uruguay, su lugar de actuación, digamos, de influencia, y cuál ha sido el recorrido de ellos en todo lo que él pueda llegar a investigar en cuanto a eso. Entonces, esta charla era un poco para aquellos amantes de la platería, que tengan o no conocimiento, pero participé porque, bueno, me parece un ámbito interesante para seguir difundiendo todo esto que veníamos hablando, de lo que nosotros queremos hacer, visibilizar de la asociación. Así que en el ámbito en donde la platería es un común denominador, sin duda es un lugar para poder desarrollar estos temas. Muy bien. Bueno, Daniel, un gusto charlar contigo y, bueno, enterarnos de todas estas actividades que nos estás contando y que, bueno, tienen muchísimo valor tanto para nuestra identidad como para nuestro patrimonio en Trorriano. Así que, bueno, gracias por acompañarnos en Edición 5. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de transmitirlo. Gracias.